Nos encontramos en la Junta de Defensa Civil de Santa Rosa de Cabal con el líder voluntario Jefferson Giraldo. Jefferson, ya que nos encontramos en época de verano, ¿cómo está preparada la Defensa Civil para atender posibles incendios de capa vegetal? Bueno, Jonathan, en estos momentos la Defensa Civil cuenta con 10 líderes voluntarios capacitados y certificados como brigadistas forestales. También manejamos un equipo de espalda, también contamos combatejuegos y todo el equipo reglamentario para estas eventualidades. También manejamos un vehículo Toyota para el traslado del personal y de todo el equipo. ¿Cuáles son los sitios más vulnerables de aquí de Santa Rosa? Bueno, los sitios más vulnerables de Santa Rosa es el Español, el Alto de la Cruz, el Alto de Monserrate, la Gorgonia, pues entre otros. ¿Cuáles serán las recomendaciones para los ciudadanos? Bueno, las recomendaciones que se le dan a los santarrosanos es no hacer fogatas, así sean controladas, ya que cualquier esquirla del juego puede generar un colapso de incendio. También no arrojar basuras, colillas de cigarrillo, también lo que son los vidrios, ya que el vidrio con los rayos solares puede generar un efecto lupa, que significa generar de pronto juego en el momento como tal. Bueno, Jefferson, muchas gracias. Bueno, Jonathan, la Defensa Civil está siempre presta para estar presente en alguna eventualidad en el municipio, para estar siempre listos, en paz o emergencia. Bueno, esas son las recomendaciones que nos hace la Defensa Civil de Santa Rosa de Cabal, así que a tener mucho cuidado y debemos de tener en cuenta estas recomendaciones. Por el momento no se ha presentado en el municipio de la Zara Ocabria sin incendios de capa vegetal. La Junta de Defensa Civil está capacitada para atender cualquier eventualidad, donde cuenta con 60 líderes voluntarios y 10 de ellos capacitados como brigadistas forestales. Gracias.